Venir este día de comenzar una nueva vida Gracias Agua y los Fuegos por tenerte siempre a mi lado y ser tu sueño Tantos de gracia de energía y amor por cuidar a tus hijos Gracias Madrecita Tierra por saber que soy un hijo bueno y caminar contigo poder sembrar poder poder un grano en cada corazón en cada mente una luz, un entendimiento dándote gracias Agua y los Fuegos por todo el amor que me hace Madrecita Tierra dándote gracias por todo lo que nutre mi cuerpo, mi espíritu Dando gracias a la vida por esta oportunidad de rezar, curar, bendecir, coronar dándote gracias Agua y los Fuegos por todo el amor que me brinda así dándote gracias por todo el amor que se manifieste en mi vida y con mi pueblo contigo Madrecita, contigo Universo Agua y los Fuegos por todo el amor uniendo mi corazón siempre para que todo salga bien alineando mi mente y mi espíritu para vivir contigo en la vida de Agua y los Fuegos por todo el amor ¡Hasta la vida de Agua y los Fuegos por todo el amor! ¡Gracias!